Hola y muy buenos días, soy AYESMAKE y no sé que acabo de hacer Unidad de sonido de FM, cuesta activado por recientemente de las funciones del botón 1 y el botón 2 Eso debieron haberlos desde el principio Perfecto, puedo saltar con la A Eso, 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 debió estar ahí desde el principio Ah, espérate, ¿será que será como la versión arcade? No, vale, ok Este de... Esto es una cosa muy extraña Uy, se pueden hacer los enemigos Esto es una cosa muy extraña porque este juego lo jugué hace una semana, creo O dos semanas, tal vez ¿Cuánto dinero tengo? 5 No sé para qué sirve esto, así que no, gracias Y jugué la versión de arcade de este juego Y en la... En la... No sabía que tenía una versión también de Master System Y aparentemente Pues mira, tuve que... Me sabía dos veces Pero bueno, es un vistazo, ¿eh? No creen que va a ser serie Eso es un vistazo... Eso es un vistazo a... A Wonder Boy en Monsterland Que ya habíamos hecho un vistazo antes de Wonder Boy antes Se trataba de Wonder Boy... Eh... Del primer juego... El primer juego de Wonder Boy, ese es el segundo El juego por lo que veo es muy parecido al... Al primer... A la versión de arcade Pero aquí te recuperan la vida De hecho me gusta más esta versión Es más fácil Recordemos que los juegos arcade normalmente son más difíciles Para que gastes más dinero No me acaso para ninguna, gracias No voy a perder el tiempo aquí ¡Rayos! ¿En serio me mató? Bueno, mató ¿Tengo tiempo? ¿O sí? ¿O por qué sale eso? No, eso es una emulación, ¿no? Ni idea Ah, me da igual ¿Alguna forma de esquivar eso? O sea, de esquivar ese bicho Si no me recuerdo, por aquí morí en la versión de arcade No avance mucho más Me terminé matando a un jefe Pues fíjate que la... Así que bueno Este es otro vistazo más A Wonder Boy En Monsterland No estoy ahorita para... Para mensajes de cerces, eh Ok, luego lo checo Son más villas... Ah, sí Eso también lo... También pasaba en la versión de arcade Esto es alguna tontería, eh Me da igual, precisamente ¿Qué me está diciendo? ¡Rayos! ¡Uy! Me recupió toda la vida ¡Qué padre! Chaval, para lo que me sirvió Ah, hecho Este fue el jefe que mató De hecho En la versión de arcade Ok, nadie me sabe Nadie me dice Me dijo que los jefes eran así ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué, qué? Vale Sí hay tiempo El reloj es... El reloj está ahí Es el tiempo Cuando se acaba Te quitan un corazón ¿Qué? ¿Qué maneras? ¿Estás esquivando? Ya me acostumbré a esquivar Vaya No saltó No sé por qué no saltó Les juro que apreté el botón El botón ha de saltar, eh Se lo oscuro No sé si tengo que acercarme Para que me ataque Supongo que sí Porque no me está haciendo nada Agua, se va a acabar el tiempo Me dio un cuchillo Pero no sé si me jugó mi espada O algo por el estilo Ah, no, a esta parte sí llegué En la versión de Darkgate De hecho, creo que aquí sí fue Donde morí Supongo que recuperó vida, ¿no? Porque tiene H de hospital Y porque aparte Creo que ha sido también En la versión de Darkgate Ya sé que menciono mucho La versión de Darkgate Y ustedes no la han visto La semana que viene Se publica El lunes Lo siento mucho No sé por qué salió Eh, vamos a comprarlas No sé para qué sí van Como que pareciera Pareciera que quiero correr más rápido Uy, conseguí un corazón Más No sé si es cierto Si corro más rápido o no Pero a mí me quiere parecer que sí, eh Perfecto A ver Rayos Es un jefe, ¿no? Este fue el jefe que mató En la versión de Darkgate Estoy seguro Vale, siempre tiene gracia en pantalla Si matas a uno Hace que salga a otro El bicho es un incordio Pero tiene poca vida Creo que veo Y final del día Supongo, ¿no? Pues hasta A ver hasta donde llego Ah, no me ocuparon Toda la vida Se pasan Qué malas personas ¿Qué? ¿Eso qué supone que hace? Blandita, si ya ¿Por qué no me dio toda la vida? Como la vez pasada No entiendo este juego Igual ahí tengo que conseguir algo A ver Espada No tengo escudo Tengo armadura de cuero O algo así Poción de revivir Ya no tengo Scroll to Catherine Pues bueno Tengo una porquería Bomba cero Tornado cero Para el bolseo Tornado cero Pues no No tengo nada ¿Qué aquí tengo que hacer? ¿Atraer al bicho Y luego Subir rápido? Funciona Cuando tu intere todo Tengo un buen dinero ¿Eh? ¿Ya? Vaya Bueno, está bien Supongo que puedo volver a entrar Pero no, para qué Que flojera Que flojera ¿Hago con el tipo Que se está acabando? Vale Creo que agarra un reloj ¿No? ¿Ahorita que acaba de salir? Perfecto Perfecto No sé que hacía eso Pero bueno Le pegué Y no pasó nada Y creo que sí La espada que me dio Aumenta mi daño Rayos No vi que ver Me estoy muriendo Y aparte que hago Poco tiempo Así que voy a morir pronto No me dio nada No me dio nada Nada de vidas Ah, perfecto Es que no se callaba No se callaba en malditos unidos Que igual me voy a matar a este bicho ¿No? Pero bueno A menos lo voy a intentar Lo intenté Bueno, eso fue todo por hoy Un vistazo a Wonderboy Otro vistazo más A Wonderboy y Monsterland Que quiero que quede claro Que lo intenté Nos vemos mañana con Mañana es jueves ¿No? Bueno, mañana con Toca Ewan todavía ¿No? Bueno, mañana Hasta la próxima